Yo creo que me quedo con esto último que ha dicho la señora acá, no tenga miedo, pero hay que tenerle miedo realmente a un gobierno suyo en los temas de salud, que no haya hecho ningún tipo de mea culpa de cómo alguien dentro de su equipo técnico, este doctor Saliva, ha boicoteado una de las pocas cosas en las cuales los peruanos nos podíamos unir, que era el plan de vacunación, es francamente increíble. Y que venga además a hacerse la novata en política, porque ha dicho que los 30 últimos años los gobiernos no han hecho nada por el sistema de salud, perdóneme, esa señora no solamente ha sido la jefa de una bancada absolutamente mayoritaria en el Congreso anterior, sino que ha sido ella misma congresista, y parece que dice que el señor Castillo no sabe cómo funciona el Estado, pero parece que ella ni siquiera recuerda qué significa ser congresista. Los congresistas aprobamos reformas. ¿Qué reforma el sistema de salud del primer nivel de atención ha propuesto el fujimorismo siendo ella congresista, siendo ella la lideresa de una bancada de 73 parlamentarios que probablemente ningún presidente va a tener nunca más en la historia para hacer las reformas que hacen falta en el país? Entonces, yo no le creo esta hipocresía de vamos a hacer los cambios, porque además lleva en su equipo con el que quiere gobernar a toda la gente que ya gobernó en esos 30 años que a ella le molestan. El señor Carranza ha sido ministro de Economía, el señor García, yo no sé cuáles son los resultados en materia de salud, el señor Rospiloso ha sido ministro del Interior con el señor Toledo, y el señor Bruce ha sido ministro de no sé cuántos gobiernos de esos 30 años que tanto aborrece la señora Fujimori. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Una cosa final, poner en el centro el tema de que la salud es un derecho. Ella no es capaz de cuestionar a sus amigos empresarios de la salud que han mercantilizado la salud en plena pandemia, los octógonos con alimentación saludable, las plantas de oxígeno. Eso es una barbaridad. Quizás quiera responder el señor Carranza. ¿Reducción? Sí, por supuesto. Reducción de anemia, reducción de desnutrición infantil, construcción de hospitales, y podría seguir. El gobierno del presidente García se defiende solo, no me necesita a mí. Lo importante acá, si me permite, por favor, es primero el homenaje a nuestros médicos y personal de salud que son nuestros héroes del Bicentenario. Segundo, reconocer al presidente Zagasti el enorme esfuerzo luego de una desastrosa gestión ideologizada de la salud de los peruanos y que explica cómo estamos. Eso no puede ocurrir y ya lo dijo la candidata Fujimori. Yo quisiera intervenir. Sí. La señora Fujimori ha dicho que ellos no son gobierno hace 20 años, lo cual como gobierno es cierto. Ya ha recordado Indira algunos temas claves. Pero el tema, ¿sabe cuál es? De que cuando se discutió la constitución del 93, lo que se dijo desde el punto de vista del principio de la subsidiariedad, era que en educación, en salud, así como en otras cosas, primero viene la actividad privada y de manera subsidiaria o remanente viene el Estado. Y eso es lo que se ha venido viendo. Por eso tenemos el último presupuesto de salud de América Latina. Bueno, ahí me quedaré. Ahora mismo en el tema de salud, dijo el señor Castillo en una de sus intervenciones, la salud no será un negocio. La salud no será un negocio. Y después en otra intervención dijo, bienvenida la inversión privada. La inversión privada es para hacer negocio, pero la salud no va a ser un negocio. Sin embargo, bienvenida la inversión privada. ¿Quién entiende esto? Nada. Simplemente nos está engañando. Obviamente está en contra de la inversión privada en todos los terrenos. No quiere inversión privada en educación, no quiere inversión privada en salud, no quiere inversión privada en minería, en nada. Pero como sabe que eso no le gusta a mucha gente, se contradice inmediatamente. ¿A quién le creemos? A ver, yo quisiera decir, a ver, dale Indira, por favor. Bueno, sin duda creo que no hay que creerle a la señora Fujimori porque hoy en día nuevamente nos ha demostrado que es incapaz de deslindar, ella sí, de toda la mafia de corrupción fujimorista. O sea, ella le pide un deslinde al señor Castillo que por enésima vez lo ha hecho. No sé cuántas veces ya ha respondido que el señor Serrón es una persona que no puede más ejercer ningún cargo público. Pero a ver, ¿ella ha deslindado con el señor Fujimori con la corrupción de esos años o con la corrupción de ahora? Porque, perdónenme, ella ha recibido millones de plata en maletines ¿de quiénes? ¿De cualquier hijo de vecino? Del señor Romero, que además, por cierto, es dueño de una AFP. Porque por eso es que les incomoda que se hable de la reforma al sistema privado de pensiones. Porque acá hay un oligopolio, hay cuatro AFPs en el país. ¿Cómo es posible que alguien pueda pretender que eso tenga que mantenerse así? Son sus aportantes de la señora Fujimori. Eso también es corrupción, porque capturar a las autoridades con financiamiento ilegal o ilícito es una forma de corrupción en el país. Entonces, la señora Fujimori, ¿qué autoridad moral tendrá para hablar de corrupción cuando los sentenciados Fujimoristas, entre los cuales además está el señor Vaca Campodónico, ni siquiera han pagado su reparación civil? Lo dijo el señor Castillo. Tienen que pagar la reparación civil los sentenciados. Y a los fiscales que están investigando se les tiene que fortalecer. No perseguir, como han amenazado también ella misma, que los va a pedir que saquen del proceso nuevamente, o quiere que recusen a los jueces. O sea, ella la verdad está ensayando lo que sería un posible gobierno suyo. Un gobierno donde no haya independencia del sistema de justicia, donde tenga a los jueces comprados como ya en otro tiempo. Una nueva relación Estado-mercado es lo que exige ahora, mira el plan de Biden. Biden te dice que no hay chorreo. Nadie discute eso. Bueno, me alegro de que estemos de acuerdo en ese tema, que es la base de la Constitución del 93. Ahora podemos comenzar a hablar. Estamos de acuerdo en que tiene que haber un cambio fundamental en el Estado, en su eficiencia y en su visión. Vaya, entonces, lo que ha causado la crisis, lo que hay en Colombia, lo que hay en Chile, que ha cambiado de Constitución, lo que hay en Perú, nos está llevando a la fuerza, porque si no, no hubieran querido cambiar nada. Chile y Colombia son dos casos totalmente distintos. Cuando les conviene, cuando les conviene hay que seguir el modelo chileno y cuando no. Así es. Pero yo quisiera apuntar... Lo que tenemos en realidad es que de un lado hay propuestas y de otro lado no las hay. Ese es el punto. De un lado hay propuestas para resolver los problemas de la comida, de la salud y del trabajo, que es lo que nos interesa a los peruanos. Y también de la seguridad, por cierto. Pero de otro lado no hay absolutamente ninguna propuesta. Y cuando algunas cosas se dicen, inmediatamente se desdicen, como dijo ahora el señor Pedro Castillo. La salud no será un negocio y a continuación, en la siguiente intervención, dijo bienvenida a la inversión privada. ¿Con qué nos quedamos? ¿Le creemos a la primera en que la salud no es un negocio? ¿O le creemos a la segunda en que habrá inversión privada? O hay o no hay. Pero él dice las dos cosas a la vez. Las dos cosas contradictorias. Yo a lo que le creo es al plan de gobierno que presentaron ante el Jurado Nacional de Elecciones el año pasado, que hizo el señor Vladimir Serrón, que se declara marxista, leninista, mariateguista, y habló de la estatización y habló de llevarnos por un camino similar al de Venezuela. Ese es el plan de gobierno. Humberto dice, no, no, ese plan ya no sirve. ¿Así? ¿Y dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Yo no lo conozco. ¿Humberto lo conoce? No. Indira y Humberto, yo les pregunté, ¿son ustedes parte del equipo del señor Castillo? Yo no sé si son parte del equipo. Nadie sabe cuál es el equipo del señor Castillo. Presentaron en el debate técnico la semana pasada un equipo y después se volatilizó. Parece que no estás en la realidad, Fernando, porque te hemos respondido claramente. Aquí estamos los dos. Humberto te has respondido que él es parte de Juntos por el Perú, que está apoyando. Y yo lo que te he dicho claramente también fuera de cámaras, es que yo tengo claridad sobre mi voto. ¿Qué eres? ¿Qué eres? Y vengo acá. ¿Eres parte del castillo o no? No soy parte del equipo de Castillo. Vengo acá porque no sé si están informados, pero esto no es un debate de equipos técnicos. Eso ya pasó la semana pasada. Pero bueno, yo quisiera en todo caso retomar algo que tú has dicho que me parece interesante. Y es que yo creo que hay una falta de comprensión, o parece que así tú lo ves. Una cosa es hacer inversión privada, una cosa es hacer empresa, y otra cosa es mercantilizar con la salud. Es que el problema de ustedes es ese. No, explícame. ¿Sabes cuál es la diferencia? Una cosa es tener, por ejemplo, una clínica privada, y otra cosa es cobrarle a una familia 500 mil soles por una cama UCI en medio de una pandemia. Eso no es hacer empresa privada, señores. Eso no es hacer empresa privada. Eso es ser un mercader de la salud, es ser un buitre, ¿no es cierto? Porque en medio de una pandemia, lo que me está diciendo Fernando Raspirio, sí, el equipo de la señora acá, es que es válido hacer empresa cobrándole a usted, a su familia, 300 mil, 120 mil, 500 mil soles por una cama UCI. Eso no es hacer empresa, porque los países más desarrollados del mundo, capitalistas, lo que han hecho en la pandemia es decir, no, con la salud no se puede mercantilizar de esa manera. Ya han puesto límites, ¿para qué? Para poner a disposición del Estado los recursos para hacerle frente a la pandemia. A eso se refiere Pedro Castillo y a eso se refiere el sentido común de cualquier otro país capitalista, que lo que ha dicho es, los recursos para la pandemia deben usarse bajo una lógica de enfrentar justamente esto. El 95% de la salud está en mano del Estado. El 95% de la salud está en mano del Estado. Lo que hemos dicho es que inversión privada sí. ¿Tú quieres liquidar el 5%? No, Fernando, eso en tu cabeza está. Inversión privada sí, no mercantilizando la salud. La idea que yo quisiera cerrar solamente, Luis, porque la idea muy clara es eso, inversión privada sí, pero inversión privada no es aprovecharse de manera abusiva de los ciudadanos, de los consumidores, de los enfermos. Eso es lo que ha pasado en nuestro país, por eso han muerto más de 120.000 personas, no solamente por el COVID. Yo quería señalarlo porque parece que Fernando no lo comprendía. Es absolutamente falso que hayan muerto porque la inversión privada... Usted lo ve en su casa y lo comprende, que el oxígeno subió, que nadie hizo nada para poner en marcha la Ley General de Salud y poner bajo control del Estado esos recursos que eran indispensables. A usted le cobraron 10.000 soles por un balón de oxígeno y eso no se puede permitir. Es por la mala gestión del Estado que perdieron la vida 120.000 personas. Y solamente quería referirme a algo antes que cierre este bloque, porque se ha hablado mucho también de los temas de género. Y yo quería recordar algo que demuestra nuevamente que la señora Fujimori tiene una hipocresía tremenda. Ella ha hablado que ella cree en la igualdad de género, sí. Ella ha dicho que ella es mujer y en el bloque de preguntas sobre violencia de género decía que ella va a defender a las mujeres. Discúlpenme, miren, el primer proyecto que yo logré aprobar como congresista fue un proyecto de ley para reducirle beneficios penitenciarios a violadores y agresores graves hacia mujeres y niños. ¿Y saben quién votó en contra de ese proyecto de ley? Que finalmente es, si no me creen, ley 30.609. Ley que elimina beneficios penitenciarios a violencia. ¿Sabes quién votó en contra? El fujimorismo. ¿Saben por qué? Porque el título de mi ley decía ley para luchar contra la violencia de género hacia mujeres y niños. Y votaron en contra de 18 congresistas del fujimorismo porque decía la palabra género. Ese nivel de absurdo es el que tiene el fujimorismo. Y la señora Fujimori viene a decir, yo creo en la igualdad de género. Su bancada votó en contra de una ley para sancionar a violadores y agresores de niños y de mujeres. Yo no le creo nada y me pareció una hipocresía que tenía que decirlo. El tema de considerar que la libertad económica es la libertad fundamental, más allá incluso de la libertad democrática y que llevó a apoyar la dictadura chilena porque promovía la libertad económica y qué importa, las libertades democráticas. Eso es lo que tiene que cambiar. La libertad es algo que no es solamente económica. Es una libertad para poder tener tu moral, para poder desarrollarte socialmente, para poder tener una serie de planteamientos. No es solamente una libertad económica que te puede dar el mercado con su ecuación de precios. Eso yo pienso que es clave. Y finalmente es eso de que la libertad económica es lo básico, lo que lleva a decir que justamente cualquier otro planteamiento no vale nada. Entonces yo lo que invoco es que el derecho democrático al voto, a lo que vamos a ejercer la próxima semana, el próximo domingo, se respete por las Fuerzas Armadas, por las instituciones, por todos. Se respete. Porque esa es la base de la democracia. La base de la democracia no es la libertad económica. Es el hecho de poder votar y de poder ejercer mayoritariamente sus derechos. Y evidentemente dentro de las libertades también está la libertad económica, el mercado, etcétera. Y la libertad política. Excelente. Y los derechos humanos. Está todo eso ahí. Y desde ese punto de vista entonces, nosotros esperamos que de aquí al próximo domingo, nadie tiene una bola de cristal. Nosotros estamos a favor de Pedro Castillo. Estamos a favor de la democracia. Y entonces de ese punto de vista llamamos a respetar el voto el próximo domingo porque eso es lo clave para la ciudadanía y para el Perú. Excelente la crítica de Humberto Campodónico a todo lo que quiere hacer Pedro Castillo y lo que quiere hacer Vladimir Sarrón. Ellos quieren, y lo han dicho, quieren hacer un país como Venezuela y como Cuba. Y acá Humberto nos viene a decir que hay que respetar la libertad. Justamente lo que no se respeta en Venezuela o en Cuba. ¿Quién lo ha dicho? Lo ha dicho el dueño del partido, el señor Vladimir Sarrón, el dueño del partido, candidato a la vicepresidencia con el señor Castillo, expulsado, espectorado por el jurado de elecciones por estar sentenciado, pero candidato a la vicepresidencia del señor Castillo. ¿Qué ha dicho el señor Sarrón? Vamos a llegar al poder para quedarnos. Justamente todo lo contrario a lo que dice acá Humberto. Pero Humberto no tiene nada que ver. Él se sienta acá, pero él dice que no es parte del equipo del señor Castillo. El señor Sarrón sí es el dueño del partido de Castillo. O sea, hay una gran diferencia. Humberto tiene buenas intenciones. Sarrón tiene el poder. Como lo acaba de repetir Gualdemar Sarrón, el hermano de Vladimir Sarrón, y ha dicho, acá los que mandamos somos nosotros. ¿Y cómo lo ha dicho quién? El congresista electo de Perú Libre, el señor Bermejo. El que corte el jamón es el señor Sarrón. Lo ha dicho y todos lo hemos escuchado. Recordar que cuando se vuelven a levantar esos temas de asociar al señor Castillo, que ha deslindado una y mil veces, algo que no puede hacer la señora Fujimori. Porque si queremos comparar personas sí cuestionables, hay un candidato que deslinda de las cuestiones que son criticables también en su entorno. Pero hay una candidata que no es capaz ni de deslindar ni con su papá. Que hablando de instituciones, llevó tanques y militares al Congreso de la República, por favor. Y cuando se le ha pedido que ella niegue, que eso fue un golpe de Estado, dicen, no, pues es que era necesario. Necesario, nunca es necesario llevar tanques y militares a una institución como el Congreso y desprestigiarla también como lo hizo los últimos tres años. Usted va a recordar cómo fue el Congreso Fujimorista, Becerrigles, Bartras, Galarretas. Eso no lo queremos nunca más. Y ojalá usted pueda votar en libertad, sí, por un cambio en nuestro país.